El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, y nada secreto que no llegue a saberse, o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que se cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy, tenemos dentro de la liturgia de la palabra, algunos aspectos muy interesantes. Primeramente, el libro de los proverbios, nos empieza a dar ya algunas, unos consejos muy prácticos. Dios, si no tienes, dice, no pienses en hacer daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Y podríamos empezar con esa frase, porque si nos vamos al libro de Jeremías, si mal no recuerdo es 17.5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿la palabra de Dios se contradice? No. ¿Por qué? Porque podemos confiar. Y hay unos raperos dominicanos, que está interesante un video, que es la batalla de rap entre rapero ateo y rapero cristiano. Bueno, cristiano no católico, pero hay un momento en donde el ateo dice precisamente esta frase. Dicen que maldito el hombre que confía en el hombre, porque debe de confiar en Dios, pero este último utiliza hombres para enseñar su amor o algo así dice. Y es precisamente, podría parecer una contradicción. Si Dios dice que no confiemos en los hombres, ¿por qué manda a hombres a predicar su palabra? Y es algo que podría parecernos incongruente, pero no es así. Aquí es donde un sacerdote, no recuerdo el nombre de este sacerdote, pero está ahí en YouTube. Bueno, más bien en Facebook, en YouTube no lo he visto, en Facebook sí lo he visto. Y dice, ¿quién confía en los sacerdotes católicos? Y hay un montón de gente levantando la mano. Y dice, pues yo no creo en los curas católicos. Y es así como que, pues bueno, un sacerdote diciendo que no confía en los sacerdotes. Y dice, porque yo creo en Cristo. Y esto es lo que pasa, porque ¿cuántas veces podemos ver personas que confían en los sacerdotes? El sacerdote cae y se pierde la fe. ¿Cuántos? Bueno, de escándalos más grandes así, pues el padre Alberto Coutier en Estados Unidos, que tenía su programa y de buenas a primeras salía unas fotos que estaba con una periodista y al tiempo, pues que deje el sacerdocio católico, se hizo anglicano porque quería casarse. O uno de los masonados por la difusión que también tenía, el padre Linero. Que también, el mismo esquema, pues él había pedido ya un año sabático y después del año sabático, pues en un programa de radio, dijo, pues ya me voy porque me mamé de la soledad. Una expresión que para nosotros se nos hace un poco grosera. Para los colombianos no, pues así como que la frase en nuestro buen mexicano sería, pues ya me tiene hasta la coronilla en la soledad. ¿Y por qué es esto? Porque como dice precisamente el evangelio del domingo antepasado, no el de ayer, sino el de la semana anterior, muchas veces nosotros estamos viendo desde la parte humana, pero no desde la parte divina. Porque, porque quiero tener éxito, porque, porque quiero tener dinero, porque, porque quiero hacer lo que me venga en gana. Y cuando hemos preguntado, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? A veces lo hemos preguntado, a veces tenemos claro, pero nos gana precisamente el área humana. Y estamos, como decía Nietzsche, en un libro, que es este, filosofando a martillazos o el ocaso de los ídolos, se llama de las dos formas. Y ahí dice, es que somos humanos, demasiado humanos. ¿Por qué? Porque no atendemos al Espíritu de Dios. Y dirán, Padre, ¿y esto qué tiene que ver con las lecturas, con el evangelio? Bueno, tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos nuestros oídos a Dios, cerramos también nuestro corazón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aún lo poco que tenemos de fe, se acaba. Y podríamos preguntarnos, ¿cuáles son nuestras tentaciones? ¿Qué es lo que no me deja dar un paso? ¿Qué es lo que no me permite ser constante? Porque, si mal no recuerdo, la lectura del día sábado, terminaba precisamente con esta palabra. Y cuando está hablando sobre la parábola del sembrador, dice, Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y da fruto por su constancia. ¿Qué tan constantes somos nosotros? ¿Qué tanto estamos realmente respondiendo al Señor en nuestro día a día? ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil. Ah, voy a ir a misa y voy a rezar el rosario. ¿Por cuánto tiempo? O aquellos que ni siquiera lo intentan, Ay, es que quiero rezar el rosario, pero lo empiezo y en el primer misterio me entra un sueño, que por eso mejor no rezo el rosario. Pues aunque te duermas, pero si no lo intentamos, ¿cuándo vamos a superarlo? Si no lo intentamos, ¿cuándo vamos a poder poner nuestra vela de la fe en un candelero? Porque esto también muchas veces nos avergonzamos de nuestra fe. Y es algo muy interesante, porque pues este sistema de universidades jesuitas en México, pues como que están ahí un poquito tratando de ser muy inclusivos. Y pues una crítica fuerte que hoy vi por las redes sociales, más por el Twitter, fue que en el ITESO, que es la universidad de los jesuitas que tienen en Guadalajara, el Instituto Tecnológico de, se me fue ahorita el nombre, pero es el ITESO que está ahí en Guadalajara, muy contentos porque van a hacer un simposio con tres invitadas que están a favor del aborto para que puedan exponer su derecho a abortar. Y es así como que muchos, ¿qué les pasa a los jesuitas? Es que los jesuitas, digamos, no son todos los jesuitas, pero ¿cuántos de los jesuitas ya están dejando de escuchar a Dios? ¿Cuántos jesuitas ya no mueren por dar su vida por la defensa de la fe? Como lo enseñó San Ignacio de Loyola. ¿Cuántos jesuitas ya no escuchan a San Ignacio de Loyola, a su santo fundador por escuchar al mundo secularizado? ¿Y cuántas veces nosotros también estamos así? Apartamos nuestra fe, apartamos nuestra luz para entrar en la oscuridad, para estar a la moda, porque es lo que el mundo hace. Y así como dirían nuestras mamás, y si tu amigo se avienta de un pozo, perdón, a un pozo, ¿tú también te aventarías? Y es aquí donde tenemos que volver a ese principio. Recuerdo precisamente esas palabras de, si mal no recuerdo, hace dos años, el encuentro mundial de los sacerdotes con el Santo Padre, allá en Roma. Y en un momento les dice, señores sacerdotes, cuando estén en pecado, cuando hayan fallado, cuando le hayan sido infieles a Dios, inclusive cuando tengan a una mujer, recuerden ese viejo canto de un sacerdote misionero, que era de Bélgica, y se pasó prácticamente su vida en Colombia. Y es ese viejo canto que muchos conocemos, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Y cuántos hemos olvidado eso. Y no nada más los sacerdotes, no nada más las monjitas, no nada más los frailecitos, sino todos los bautizados, porque todos los bautizados hemos sido llamados por Dios para vivir en este encuentro, en esta entrega, pero ya no nos queremos entregar, ya no queremos servir, ya no queremos estar siguiendo al Señor, porque como muchos dicen, no, es que el cristianismo ya no está de moda. Y si nuestro cristianismo es una moda, pues iremos derechito, pero al infierno, porque el infierno sí está de moda. Y es lo que muchas veces no comprendemos, por eso el Señor dice que nadie enciende una vela para guardarla debajo de una olla, para ponerla debajo de la cama, ¿para qué sirve eso? De nada. Si no es para mostrarla. Tenemos que ser como los salmones que nadan contra corriente, en este mundo que poco a poco se está derrumbando, en este mundo que nos dice cuánto tienes, cuánto vales, en este mundo que puede estar viendo la mayor injusticia del mundo y no hacer nada. En este mundo que por un lado te invita a que grites por tus derechos y por el otro lado te está dando todos los malos ejemplos por los que estás luchando. Porque pues es una incoherencia, cuántos feministas que como ya es el término, ya no son feministas, son feminazis. Están gritando que por el respeto y todo y cuántas de ellas mismas no les gusta el reggaetón que no es lo por lo que están peleando y están ahí escuchando, bailando y todo con el reggaetón. ¿En dónde está la coherencia? Por eso también cuántos de nosotros decimos es que soy buen cristiano, voy todos los domingos a misa, rezo el rosario, pero nuestras obras no dicen lo mismo. Es porque entonces nuestra velita terminando el domingo que la volvimos a encender, la volvimos a guardar. Tenemos que ser signo, tenemos que ser esa luz que brilla en las tinieblas para que con nuestras obras, frase que le gusta mucho a Santiago, muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te demuestro mi fe. Con nuestras obras vamos a encontrar el camino. Por eso ese canto del Padre Cesario Garabáin de Id y Enseñad, su última estrofa y es precisamente con la frase que cierra, con nuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. ¿Cuántos estamos realmente realmente esforzándonos por dar a conocer nuestra fe a los demás? Si no, tenemos que tener cuidado porque entonces ¿a quién estamos mostrando? como dice esa última frase en el bautismo los que han sido bautizados en Cristo de Cristo se han revestido nuestro vestido quiere dar a conocer que somos de Cristo o no y miren que aunque muy errados en su pensamiento pero que nos llevan de calle los testigos de Jehová porque vemos un grupito de mujeres con falda blusa sombrerito hombres vestidos a pesar de que haga el calor tan terrible pantalón de vestir camisa y unos inclusive hasta corbata y nada más los vemos y decimos testigos de Jehová y cuando nos ven a nosotros no pues en chancla minifalda escote marca diablo y todo pues quien va a decir que somos cristianos así que luchemos realmente por dar a conocer nuestra fe en Cristo que así sea para gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo más Padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tú Señor eres mi Padre Amén nos sentamos y continuamos con nuestra celebración con nuestra celebración de la celebración de la celebración Gracias.